Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi tercer vídeo. Hoy les quiero hablar un poco sobre la germinación porque encontré tres tipos de semillas ahí guardadito. Bueno, esta sí la compré recién y tengo estas dos que la tenía guardada desde enero o diciembre más o menos. Y ya estamos en comienzo de la primavera y me parece que es el mejor momento para plantar, para germinar, para hacer lo que tú quieras en tu jardín. Ahora es el momento, la temperatura es perfecta, hay sol rico, llueve, todo perfecto. La primavera a mí me fascina muchísimo. Entonces les voy a mostrar los platos que voy a germinar. Son estas, esta de acá, estas dos, estas son trevos y estas son como unas flores azules y estas semillitas. Bueno, estas ya vienen en su potecito. A ver, lo voy a abrir. ¡Wow! Yo nunca había visto esto. Bueno, viene con esto, que esta es coco, fibra de coco. Y viene con tres semillas. Miren las semillas cómo son. Son como unos bulbitos. Esta es la de el, la del trébol, del trébol. Bueno, y vamos a abrir esta también, que es la de, la de la flor. Oh, no. Estas sí son semillas. Porque vienen con semillitas que viene en su bolsita, un paquetito. Y también te viene la fibra de coco. Entonces vamos a proceder. Voy a bajar la cámara para que puedan ver lo que estoy haciendo. Bueno, vamos a empezar acá. A ver, tenemos los bulbos, que son estos. La cosa más rara que he visto. Y como que, no sé, huelen raro. No sé si vaya a salir. Espero que sí. Voy a leer las instrucciones. Bueno, acá tengo agua tibia. Y la voy a poner treinta milímetros primero. Más o menos así. Y como son dos, voy a poner otro treinta milímetros. Así. Oh my god, estoy tan emocionada. Oh, mira, ya se está hinchando. Ahí se está hinchando el agua. Voy a echar otro treinta milímetros de agua. Y para que se hidrate. Parece un, ah, un brownie. Parece un brownie. Bueno, estas son las... Acá están los bulbos. Estos tres bulbos son de... Del... Del trébol, que es así. Este trébol. ¡Qué bonito! Y... El otro son semillas. Más o menos. Acá están. Ahora, estos pulbitos, no sé, como lo tengo hace tres meses, no sé si huele. No sé. Espero que me salga. Crucemos deditos, que me salga. Oh my god, se ve tan bonito. Entonces, mira, aquí ya está la fibra de coco. Ya casi no hay agua. Lo voy a aplastar. Ahora. Eh... Para germinar semillas, yo he germinado antes con... Tierra de... 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 De bolsa. Esa que viene preparada para sembrar plantas de interior. Le echo... Le añado... A la tierra vermiculita. O si no... Así sola también la uso. También he usado fibra de coco. Eh... Bueno, ya está. Se ve que ya está... Húmeda. Hasta media pastosa. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora... Meterla en este macetero que me vino. Y... Y vamos a ver cómo nos va. A ver. Bueno, ya está listo. Entonces, si tú ves que está muy pastosa y no te gusta la textura, le puedes echar más fibra de coco que tengas. Yo no tengo. Entonces, yo voy a usar un poco de tierra de maceta. La tierra de maceta. Yo voy a usar tierra de maceta. Esto es la que yo uso. Es simplemente de un... De un lugar donde yo compro mi... No, no me gusta comprar las tierras de maceta de supermercado. Me gusta comprarla la de donde realmente encuentras plantas. Donde venden plantas. Me parece el sustrato que venden ahí mucho mejor. Entonces, vamos a agregar un poco a la... Pues, a la fibra de coco. Vamos. A ver. Voy a agarrar un tenedor. Esto es como que estuviese jugando. Me hace recordar cuando era pequeña. Cuando era niña. Y me ponía a cocinar. Pues, a jugar a la que hacía comida. Y cocinaba la tierra. Y cocinaba las piedras. Bueno, aquí está ya. Aquí lo puedes añadir si tú quieres vermiculita. Yo voy a añadir vermiculita. Que es este. La vermiculita retiene agua. Y airea la tierra. Entonces, me fascina mucho este producto. Es muy liviana. Lo pueden ver acá. No es como la perlita. La perlita es más grande. La vermiculita es como... Parece hasta a serrín. No sé... De qué estará hecho para... Pero... Me gusta que airea la planta. Airea el sustrato. Entonces... Y retiene agua. Al mismo tiempo. Entonces, cuando estás terminando... Terminando, se dice. Terminando las... La... La semilla es... Es perfecto. Porque para germinar las plantas... Semillas y eso... Es preferible tener un sustrato húmedo. No encharcado. Pero sí tiene que mantenerse húmedo... Para que la semilla salga. Entonces, vamos a llenarlo. Con mi tenedor. Más o menos así. No trates de... De apachurrar la tierra. Ahora. Dicen que tengo que sembrarlo... El piquito para arriba. Entonces, voy a ponerlo... Dos... Tres. Así. Y la voy a... Rellenar... Con... El... Substrato. Y ahora no sé si me saldrá. Nunca he plantado bulbos. Entonces... No sé. Ya está. Ahora vamos a pasar... Con la siguiente. Tengo mi mano toda... Sucia de tierra. Ponemos... El otro. Ahora este es diferente. Como son semillitas... No tienes que dejar... Tan... Tanto espacio... O sea... Tienes que llenar más... La macetera. Aquí están las semillitas. Oh my God. Espero que me... Que me salgan. A ver cuánto... Wow, hay bastante. Mira, hay bastante. No sé si podrán ver. Son como pepitas. ¿Saben chía? Como la chía. Se parece mucho a pepitas de chía. Ah... Literal. Mira. Ah... Parecen pepitas de chía. Entonces voy a echarle... Voy a echarle todas. Y se me cayeron dos pepitas. Dos semillitas. Listo. Y vamos a cubrirlo con más sustrato. Así. Sí. 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 Otra vez no... No comprimas la... El sustrato. Déjalo así. Y ya está. Ahora. Para que el sustrato no... No se seque. Yo voy a usar un plástico. Ahorita les enseño cómo. Bueno. Es esto. Plástico para cubrir comida. Voy a coger un pedazo. Si no tienes, puedes usar también bolsa. Una bolsa transparente con una liga. Lo puedes amarrar. Vamos a... Así. Y vamos a cubrir... Dejamos el huequito abierto. ¡Tarán! Así se va a ver. Esto es para que la humedad se conserve. Y más o menos una semana. Ya vas a ver la plantita. Bueno, no vas a verla porque... Pero ya en una semana normalmente ya la planta va a sacar las... Las... ¿Cómo se llama? Van a empezar a germinarse las... Van a empezar a germinarse las semillas. Más o menos una a dos semanas. Así. Listo. Esta es una manera de germinar. Yo a veces tengo otra manera y les voy a mostrar con esto. Voy a abrir el paquetito. Y yo uso la técnica del frejolito. ¿Se recuerdan? En el colegio cuando te mandaban... Bueno, a mí me mandaron hacer... Yo creo que a muchos les mandaron hacer... Germinar un frejol. Y lo pones en algodón. Y lo humedeces. Y la semilla le empieza a salir una raíz. Entonces, eso vamos a hacer con esto. Bueno. Y si no tienes algodón... No importa. Con una servilleta también funciona. Entonces, lo que vamos a hacer... Es doblar la servilleta. Y vamos a empaparla. No mojarla, pero empaparla. Entonces, voy a coger agua. O con un spray. También le puedes echar. Pero yo voy a empaparla con mi mano. Con agua que tengo aquí al lado. Así. Y ya está empapada. Si quieres la puedes empapar más. No tiene que estar encharcada. Así. Listo. Entonces, ponemos las semillas. Más o menos. Y tapamos. Bueno. Ya está. Póndense en una bolsa. Aquí ya lo puse. Y ahí se ven todas las... Semillas. Y esto lo vamos a poner... Lo tapamos así. Y le vas a poner en un lugar fresco. Estas también lo puedes poner en un lugar fresco. Pero yo lo voy a poner en mi ventana. Para que le dé un poco de luz de la mañana. Esto así lo voy a dejar en un lugar fresco. Bueno. Lo que sobró de... Hasta había sobró bastante semillas. Yo creo que voy a sembrarlos en esto. Para que no se desperdicie nada. Entonces le voy a poner un poco más de tierra. Ya empecé a llenar el macetero. Y voy a rociar las demás semillas. Es tanta semilla. No puedo creer. Vamos a cubrirle con... Con el resto del sustrato. No muy profundo. Tiene necesariamente un poquito. Y ya está. Así quedó. Y también lo voy a tapar con una bolsita. Siempre se tiene que tapar con una bolsita. En mi opinión me parece que sí o sí te germinan las semillas así. Cuando la dejas abierto va a depender mucho de... Va a tener que tener más supervisión. Porque vas a estar teniendo que ver constantemente que no se seque la tierra. Y que no le eches mucho agua porque si no se empudren las semillas. Entonces yo prefiero ponerlo así en una bolsita. Y entonces la veo solamente cada tres días. La checla miro así. Y si veo que la veo como que seca. Le tiro un spray. Con un spray de agua. Y lo humedezco un poco al substrato. Y listo. Recuerda ponerlos en un lugar fresco. Donde no haya sol directo. Le puede dar sol de la mañana. Pero no le puede dar sol de la tarde. Pero preferible ponle en un lugar fresco donde haya sombra. Y cada dos días chequeas este si ya germinó. Y esto solamente tienes que chequear que el substrato no se seque. Y esto también. Mantén la servilleta o el algodón húmedo. Y no dejes que se seque. Más o menos en una semana en esta ya vas a poder ver los brotes. Las raíces. Aquí también. Ya más o menos en una semana vas a poder ver los brotes. Esta es la de la flor azul. Que va a ser así. Y esta es la de flores. Esta y esta. Y esta es el trébol. Bueno. Espero que les haya gustado. Acompañarme aquí a germinar semillas. Espero que. Que les haya sido entretenido. La verdad que me divertí muchísimo. Me fascina a mí germinar semillas. Les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar este mango. Ya lo abrí y. Quiero sembrar este mango. No sé si me salga. Pero no sé. Lo voy a poner en agua. Y a ver si. Si se germina. Y sería chévere. Así tendría una planta de mango. En mi apartamento. No sé. Me emociona tanto. Tengo esta semilla. De mango. Y tengo también. En pepitas de. ¿Cómo se llama? De papaya. Y a ver. A ver si me sale algo. Esto me emociona muchísimo. Este mango. Bueno. Muchas gracias. Por verme. Por acompañarme. Hasta este punto. Me divertí muchísimo. Sembrando estas semillas. Espero que germinen. Yo creo que sí. Yo germino más tanto. De esta manera. Me gusta. Ponerlas así. En bolsitas. Tengo más. Mejor. Control de ellas. Las puedo ver. Observar. Si realmente germinaron. Así. No tanto. Así siempre tengo que esperar. Ver. A ver si sale. Recuerda mantenerlas. Húmedas. Recuerda mantenerlas. Mantenerlas. En un lugar. Fresco. En mi experiencia. Yo ya. El cuarto día. Yo ya veo. Brote de raíces. Espero que estés a mi cerca. Con estas semillas. Les deseo un buen día. Un bonito fin de semana. En sus casitas. Va a ser tan bonito. Si les gustó este video. No se olviden de darle un like. No se olviden de suscribirse. De compartir. De comentar. Me ayudaría muchísimo. Por un주고. Bien. Bien. En. Bien. Bye. Bien. Maestro.